Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! No, queridos Tricolores, de ninguna manera dejar pasar qué es lo más importante esta noche o sea, dejar de ver cuál era el gran objetivo si nos ponemos a desmenuzar el partido antes, primero lo primero como decía un viejo amigo obviamente, ¿qué precisábamos? ¿qué es lo que de ahora hasta fin de año o al menos hasta que termine este campeonato clausura vamos a necesitar, bueno, ganar cada uno de los partidos como sea esas seis finales que teníamos por delante ahora se convierten en cinco en las que quedan obligándonos a conseguir victorias una tras otra para justamente llegar a definir este torneo clausura y que nos ponga en la definición del campeonato uruguayo y ojalá así se dé así lo queremos, por supuesto meter una presión extra para que el otro puntero del campeonato en algún momento deje puntos y podamos, bueno llegar en solitario al primer lugar del campeonato y recortar las tan ansiadas diferencias en la tabla anual que es otro de los objetivos que tenemos pero bueno para eso tenemos que ganar lo que se nos dé de aquí en adelante y seguramente se van a plantear escenarios muy diferentes en algunos partidos y seguramente van a obligarnos a que las herramientas que podamos utilizar o que tengamos que utilizar para ganar cada uno de los partidos sean diferentes hoy finalmente no fue el partido que algunos preveíamos o que algunos imaginábamos antes con un cerro tan cerrado atrás como se ve justamente a este tipo de de equipos que están en los últimos lugares de la tabla decididos aguantar un cero y bueno y después ver si se consigue algo en forma ofensiva no fue fue mucho menos que eso porque salió en una jugada en el primer tiempo lo hizo acertadamente y nos llevó peligro cerca de las narices de Mejía pero no fue un equipo que planteó partido que se metió en partido y que en algún momento nos complicó si demoramos casi 45 minutos casi un tiempo entero en ponernos arriba en el marcador fue por nuestras propias deflecciones a la hora del armado de las jugadas y a la hora de la definición y por suerte repito esto aunque parezca bueno la misma frase utilizada un momento tras otro la importancia de ese gol de Galeano fue fundamental para poder irnos tranquilos al descanso para que esa variante obligada que creíamos que se iba a dar y que finalmente no se concretó por Alexis Castro bueno el técnico tuviera otra forma de ver lo que se venía porque como decía hace un rato si el 0 a 0 hubiera dominado hasta el final del entretiempo me imaginó que diferente hubiera sido la charla del cuerpo técnico en el entretiempo como además también nuestro humor nuestra forma de enfrentar lo que se venía en el segundo tiempo por eso hoy bueno para Nacional fue un partido dentro de todo más allá de esa espera por el primer tanto que no se sufrió tanto no tomamos goles no estuvo en duda la mayor parte del juego en nuestro partido y bueno y eso hizo que termináramos quedando con los tres puntos siendo muy superiores los rivales pero sin llegar a ser sin llegar a tener nosotros un rendimiento como el que nos gustaría ver en cada uno de los partidos ¿importa esto? poco ¿no? es importante para lo que se viene porque en la medida que el equipo juegue mejor que esté más aceitado que se repiten algunos funcionamientos vamos a estar más cerca de la victoria si es cierto pero también van a haber algunos seguramente en que no vamos a andar bien y en lo que vamos a tener que conseguir los tres puntos de la forma que sea aprovechando todos los argumentos posibles todo lo que tengamos a nuestro alcance hoy por ejemplo fue sin la presencia de público en otro momento el aliento que baja de ese jugador número 12 que tenemos en la tribuna es lo que muchas veces impulsa al equipo a ir más adelante y tantas veces nos ha permitido nos ha favorecido el ir a buscar la victoria hoy tuvimos un partido medianamente tranquilo con un nacional que en el primer tiempo fue más que su rival que en este esquema que utilizó el técnico hoy de poner tres hombres por detrás de Rubén Bentancur bueno generaba otras posibilidades o debía generar otras posibilidades de armado de fútbol ofensivo con peligro y sin embargo volvió a ser un equipo rengo es una estrategia es una forma de pararnos que debería favorecer más el juego de Bentancur hoy no lo dijo Rubén no estuvo fino cada vez que recibió la pelota es un esquema en el que se siente más cómodo me parece para mi gusto el diente de Nicolás López y bueno y eso tenemos que optimizarlo porque es el jugador diferente es el que tiene la llave para abrir los partidos un montón de veces pero que necesitaba también que tuviéramos por los extremos por los costados llegada de borde buenos centros no sé que buscáramos cosas diferentes llegando por afuera también pero utilizamos jugadores que no estaban con el mejor rendimiento en los últimos cotejos por izquierda se repitió porque no fue el mejor partido ni cerca de Diego Zavala que intentó en ocasiones juntarse bueno con el propio diente por supuesto que se tira a ambas bandas pero también con Castro también con Baez y no lograron hacerlo efectivamente diferente fue por suerte para nosotros por el costado derecho donde repuntó bastante respecto a los últimos compromisos el paraguayo Antonio Galeano para nosotros incluso termina siendo el mejor jugador el mejor BBVA del partido podemos discutir si fue el mejor o si fue de los mejores pero estuvo en la consideración obviamente siendo el más destacado el que más peligro llevó desde el primer tiempo también asociándose con algunos de los volantes que caían o con un Lozano que esta vez no insistió tanto no insistieron tanto en el 2 contra 1 sino que bueno que fue el propio Galeano el que aprovechó los espacios vacíos para irse arriba y el propio Galeano es también quien con ese golpe de cabeza después de un muy buen centro del diente obviamente gana en el primer palo pone la pelota en el segundo abajo lejos de la posición del arquero para permitir justamente que nos fuéramos el complemento ganando por un tanto contra cero y con otra tranquilidad al menos por el resultado que estábamos consiguiendo ese sector ofensivo nacional debió contar no solamente con el apoyo de los laterales trepando a la ofensiva sino también con volantes que trataran de colaborar con ellos y en ese sentido los dos que hoy tuvo nacional en ese sector central tuvieron rendimientos muy dispares el de Oliva fue nuevamente hoy correctísimo entregando bien la pelota metiendo algunas buenas habilitaciones en profundidad por momentos o buscando los que llegaban por afuera muy diferente a lo de Castro el argentino Castro que no se encontró en ningún momento que apareció errático que tuvo el elemento a su favor de intentar un par de remates de media distancia pero con muy mala puntería pero que ropa hace fáciles que se cargó con la amarilla recién hace un ratito Javier mencionaba entre los méritos que tuvo el saber convivir con esa amarilla durante los segundos 45 minutos pero trató bueno justamente durante el primer tiempo no tuvo para nada un buen partido y eso llevó a que nosotros en su momento dijéramos no tiene que salir para el complemento quizás el mayor interrogante en ese momento era ver bueno quien entra ante no tener un hombre de determinadas características como para decir bueno este es el que va seguro en sustitución de Castro pero era bueno eran la posibilidad para elegir entre los volantes que tenía lo que nos queda claro creo nos tiene que dar claro a todos que cuando se den este tipo de necesidad de variantes el relevo número uno o uno de los que va a acudir permanentemente Lazarte porque así lo he hecho es el Ojito Rodríguez que lo tiene en gran consideración y que además le termina dando la razón en este partido por hacer un buen cotejo en vez de de apostar a más arriba de apostar a alguien que fuera por la izquierda en la ofensiva en vez de bueno buscar cambiar en el medio en lugar de Castro rearmó un medio con tres volantes con Oliva como cinco con Castro por la izquierda con el Ojito Rodríguez por la derecha y ese ese medio campo parado de esa manera ahí si dominó completamente a Cerro haciendo que el segundo tiempo se jugara prácticamente todo en terreno del equipo Cerrense y ahí fue que apareció también esa muy buena pelota peinada por el propio Ojito aprovechado por el presidente López para definir y ahí poner sí un dos a cero que bueno que si bien faltaba mucho todavía hacía prever que el partido estaba en buena parte liquidado después pudo estar Nacional cerca del tercero en varias ocasiones no logró conseguirlo pero bueno pero consiguió una ajustada una diferencia justa con lo que se ve dado dentro del campo de juego por eso la importancia de la victoria no 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 fue un gran partido de de Nacional citó algunos factores positivos para recordar pero nuestra obligación nuestro objetivo es en cada uno de esos partidos que faltan en los cinco que nos separan ahora de la definición del campeonato uruguayo juguemos como juguemos se dé como se dé el partido quedarnos con los tres puntos necesarios para terminar definiendo el campeonato un párrafo aparte para algo que termina saliendo bien afortunadamente pero en el que se corrió un riesgo importante hablo del técnico y hablo de su decisión de no confiar un lugar en el banco de relevos a Ezequiel Merele a esa nueva joya la gran promesa que tiene Nacional ya hecha realidad obviamente pero bueno que explotó en los últimos partidos de este 2024 ganamos el partido todo sale bien nos olvidamos de un tema que pudo ser factor de discusión ojalá siempre le salga bien así el azarte pero me parece que los hinchas somos exigentes a veces los hinchas tenemos que exigir un poco más a veces también pero es una de las cosas que permanentemente de aquí a fin de año queremos ver Petite en el banco Guille López en el banco el Zapito Mereles en el banco que bueno ver como arma el equipo la gran ventaja que tienen los entrenadores de tener 10 jugadores la posibilidad de recambio ahora no como antes que tenían muchos menos y muchos menos cambios pero me parece bueno justamente que de aquí a fin de año estando en condiciones sanitarias óptimas el Zapito tiene que estar siempre el Banco Releo porque se nos van a complicar algunos partidos y es uno de los hombres que puede llegar a tener la llave en alguno de esos partidos que estén complicados pasión tricolor la radio del hincha pasión tricolor de los hombres de los hombres de los hombres de los hombres Gracias por ver el video.